La víctima está identificada como Gómez Ramiro Matías, de 22 años. Aparentemente, de acuerdo a los testimonios que se han recibido al momento, en circunstancias que, tras salir de un recital de damas gratis, se habían dirigido a la YPF a comer algo, de Falucci y Parchape. Llega este vehículo, quien agrede a la víctima habría mantenido una discusión y en momentos que el vehículo se retiraba, se desciende su acompañante delantero y tras arrojarse unos manotazos, el agresor habría sacado un arma de fuego y efectuado el disparo sobre Gómez. Estamos trabajando con los sistemas de cámaras de seguridad de la misma estación de servicio y del centro de monitoreo para lograr la prevención de quien resulta ser el agresor. En la estación de servicio se encontraba la vaina servida, ¿es un arma calibre 22 la que se habría utilizado? Sí, de acuerdo a lo que nos informa el efectivo policial que estaba en el otro sector donde se carga GNC, cuando arriba al lugar se procede en un taxi y los amigos a trasladar al herido, bueno, se secuestró una vaina calibre 22, en esas circunstancias aparentemente de acuerdo a lo que se pudo establecer habría estado presente el cantante de Damas Gratis que también seguía viaje, así que estamos tratando de ubicar al representante y al grupo para tratar de tomar la declaración a Pablo Lescano para sobre todo saber qué fue lo que pudo haber observado. De acuerdo a algunos testimonios, Pablo Lescano estaría en el otro sector de la estación de servicio, en la playa de estacionamiento, sacándose fotos con jóvenes, lo que sí no sabemos si puede haber visto o no parte de la secuencia de la pelea.